que tal amigos de pasión móvil y poder pda hoy tenemos el unboxing de uno de los dispositivos android más emblemáticos de los últimos meses es el motorola moto max este smartphone viene básicamente a ser uno de los smartphones y no es que el más el más potente actualmente disponible las características de las mejores características que hay como 3 gigabytes en ram pantalla 2k tiene una cámara de 21 megapíxeles tiene una batería que prácticamente dura dos días si no es que está un poco más en un moderado tiene el procesador cual con más poderoso y pues sin básicamente este smartphone viene a ser la mejor propuesta de las navidades del 2014 con un precio la verdad es que inmejorable en méxico no estoy seguro del mismo el precio sea también tan competitivo en otros países latinoamérica pero la verdad es que es verdaderamente impresionante lo que está haciendo motorola con este smartphone cuyas características pues compiten con la de otros titanes que tienen precios dos mil tres mil cuatro mil pues más arriba entonces pues que les parece si hacemos el unboxing ya saben que hacemos dos vídeos siempre un análisis completo y el unboxing regularmente el unboxing lo hacemos a cámara fija porque resulta un poco más sencillo hacerlo así pero el análisis siempre lo hacemos ahora sigue con producción completa y pues bueno aquí está el smartphone como pueden ver pues no aguante y lo saqué hace rato la verdad es que en cuanto lo recibimos de parte de nuestros amigos de motorola méxico abrimos en la caja para nosotros así que ver el dispositivo y volvemos a tocar la otra vez los mostramos bueno si lo veo en lo que es este poder pueda puntocom en nuestra nota que hicimos del evento pero pues aquí está el dispositivo la verdad es que se siente un poquito más pesado que lo que es el moto x de anterior lo que es el moto x 2014 pero la verdad es que vale la pena con todo lo que tiene no sinceramente el diseño pues no es precisamente bonito en el sentido estricto de la palabra a diferencia de las de las curvaturas y del borde metálico del moto x este se siente un poquito es un poquito inferior en el sentido estético y digamos en primera impresión pero pues este smartphone la verdad es que se lleva de calle al motor x en varios sentidos sobre todo en el tema de la batería lo voy a sacar un poquito para que lo puedan ver vamos a enfocar ahí está la parte insignia más importante de este smartphone es esta parte de aquí atrás que le llaman nylon balístico que en realidad perdón este kevlar balístico que en realidad pues no es nada más que una textura digamos similar a la tela pero que se siente pues un poco plastificada similar a la textura que sentirían en algunas mochilas la verdad es que se siente bien al agarrarlo no no se resbala se siente sólido en ese sentido y obviamente el peso adicional pues le da una mayor seguridad al tomarlo en las manos pero pues fuera de eso si nos fijamos en detalles pequeños la verdad es que es un equipo pues bonito en el sentido geek de la palabra y pues que les parece si vamos a proceder a quitarle el plastiquito protector vamos ahí aquí está de este lado la pestañita ahí está ahí va y pues bien aquí está la pantalla vamos a encenderlo es la verdad es que se ve muy muy bien obviamente tiene unos ángulos de visión excelentes que pues no hemos visto en otros equipos motorola de no ser el moto x y a lo mejor algunos el moto g nuevo pero realmente pues es un equipo impresionante en varios sentidos los botones vienen también aquí en en metálico que sienten bien pero vamos a dejar un poquito el smartphone de lado y vamos a ver qué más se la caja vamos a enfocar ok bueno aquí encontramos esta pestañita verde digo esta cajita verde que donde vienen algunos es un envoltorio más que cajita donde vienen algunos manuales lo que es la guía de inicio nada del otro mundo nada fancy pero aquí venimos algo destacar es que no tenemos una una manera este digamos de de sacar la bandejita porque éste se abre de manera diferente que vamos a ver eso pero pues acá tenemos lo que es el cargador este cargador no les puedo decir en este momento si es la versión de carga rápida pero me parece que sí es por el tamaño adicional este esta caja y por ese cargador es digamos pues un poquito más choncho que de costumbre está bastante más grande más alto más gordito por lo que creo que sí es la versión que carga el equipo que le da 8 horas de autonomía en sólo 15 minutos de carga lo cual es la verdad es que muy muy bueno en estos tiempos en los que la batería de los smartphones pareciera haberse estancado el tema del desarrollo de baterías pues ahora motorola nos sorprende con con esto aquí viene dicho viene protegido vamos a quitarle también el trastiquito de esta cosa ahí está y la verdad es que este cargador pues se ve bastante estorboso pero con esta función adicional la verdad es que no hay mucho que que reclamar al respecto ahora acá tenemos obviamente el cable micro usb vamos a abrirlo también es un cable pues normal con un corriente sí con un corriente pero en realidad este cable realmente su única función es conectarlo aquí a lo que es el cargador y algo que es el dispositivo no es muy largo el cable pero pues hace su función obviamente el cargador tiene un puerto usb y pueden cargar otro este cargador puede cargar otros dispositivos o podemos usar otro cable sin ningún problema pero pues bueno esto fue todo por ahora amigos recuerden suscribirse a nuestro canal y darle a nuestros vídeos recuerden que vamos a publicar un vídeo análisis completito del motorola moto max como siempre lo hacemos esperamos sacarlo un poquito antes de tiempo que realmente nos hemos tardado más pero en verdad es impresionante este dispositivo a primera vista pues los dejamos ir por favor suscríbanse esto es pasión móvil y bueno la verdad es que no les quise decir hace un momento cómo abrir el motorola para insertar lo que es la la micro sim la micro sim para este dispositivo porque la verdad es que no encontré cómo hacerlo en ese momento pero acabo de descubrir algo que sinceramente no me pude quedar con las ganas de mostrarles obviamente checando en el en la guía rápida de inicio noté que la manera de donde está el la ubicación donde está la bandeja para el nano sim es justo aquí sí en los botones y están viendo lo que son los botones de encendido y los botones de volumen pues básicamente hay que hacer esto jalar con la con la uña los botones de volumen y aquí está la bandejita de lo que es aquí va la nano sim y aquí se inserta para obviamente pues dotarlo de conectividad celular la verdad es que está muy muy bien pensado no sé por qué ningún otro fabricante lo había hecho antes pero la verdad es que está muy padre este dispositivo muy muy me encanta este smartphone pues bueno amigos ahora sí eso fue todo gracias por vernos